Muchas felicidades al Boletín Interactivo La Judicatura Hoy. Se ha convertido en un medio de comunicación innovador en el cual se transmite las funciones que realizan las juzgadoras y los juzgadores federales. Desde luego, todo ello en beneficio de la ciudadanía. Muchas felicidades, enhorabuena. En un mundo donde el acceso a la información y la transparencia son claves, el Boletín Digital Interactivo La Judicatura Hoy ha demostrado ser una herramienta clave. A lo largo de este primer año, el Boletín ha permitido conocer más sobre el trabajo que realizamos en el Consejo de la Judicatura Federal. Es un medio de comunicación claro, efectivo, dinámico y de esta forma comunica con la ciudadanía de mejor manera. Presenta los avances, los retos y los desafíos en el ámbito judicial. Enhorabuena. Nos sumamos desde la Escuela Federal de Formación Judicial a la Judicatura Hoy y su celebración. Felicitaciones por este esfuerzo de divulgación al interior del Consejo de la Judicatura Federal. Quiero felicitar a la Judicatura Hoy por su importante labor en la comunicación de las resoluciones que emitimos las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación. Felicidades. Quiero felicitar a la Dirección General de Comunicación Social, y lo sería, por este primer año del Boletín Informativo. Dentro de todas las herramientas ágiles, sencillas, que han ido diseñándose desde la dirección, me parece que el Boletín Informativo es la que se encuentra más al alcance de la mano. Y para la Dirección General de Derecho Humanos y Verdad de Género y Asuntos Internacionales, ha sido una ventana fundamental para entablar diálogo, para dar a conocer todas las sesiones que se llevan a cabo desde el Consejo. En ese sentido, esperemos que continúe. Muchas gracias.